Mira, mira, mira que fuerte me tiras, mira, mira, mira te llevas mi vida Mira como ya eres a diestra y siniestra, por ser como eres te llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando, que eras una flecha y me estabas matando Dios te tiene el alma como te clavabas, como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada, salte de mi alma, no se como puede estar satisfecha Por ser como eres te llaman la flecha Flecha envenenada, salte de mi alma, no se como puede estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Mira, mira, mira que fuerte me tiras, mira, mira, mira te llevas mi vida Mira como ya eres a diestra y siniestra, por ser como eres te llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando, que eras una flecha y me estabas matando Dios te tiene el alma como te clavabas, como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada, salte de mi alma, no se como puede estar satisfecha Por ser como eres te llaman la flecha Flecha envenenada, salte de mi alma, no se como puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón